En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El PRD Michoacán respaldará los resultados de la consulta ciudadana sobre la iniciativa de reforma energética que se realizará en Michoacán, aunque fuera la aprobación de la propuesta. Nosotros vamos a respaldar lo que el pueblo determine, siempre lo hemos hecho y esa es una de las banderas de la izquierda. Víctor Baez aseguró que serán respetados los resultados de la consulta ciudadana a realizarse el 25 de agosto próximo. Si las mayorías así lo determinan, desde luego que sí. Para ello estamos haciendo este ejercicio, para conocer de manera puntual qué piensa la sociedad. Agregó que se espera que tenga efectos sobre gobierno y legisladores federales a fin de que estos conozcan el sentir de la población sobre la materia. Esperamos que esta consulta dé a conocer a los legisladores, al Ejecutivo Federal, lo que piense el pueblo mexicano, lo que quiere el pueblo mexicano. Aún no se tienen lugares asignados para la realización de este ejercicio, coordinado por el PRD y Alianza Cívica, pero los preparativos están en marcha y se esperan 50 mil participantes. Donde estaremos instalando más de 300 mesas receptoras en toda la geografía del Estado de Michoacán, hablamos de que el PRD va a defender el patrimonio de las michoacanas, de los michoacanos, de las mexicanas, de los mexicanos, y que no vamos a avalar que se privatice Pemex. Reiteró su postura de rechazo a la propuesta de Enrique Peña Nieto, presidente de la República, sobre el ingreso de capitales privados en Pemex. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.